El cielo resplandece, ha creído alrededor de las estrellas, brilla de las nubes y pi. Por libertad, puedes estar en el cielo azul, en el cielo azul, la verdad, tuyo golpe lo entro de ti. Como si el ocal de infielos al dios, derrite de esta caña, podrás ver cerca tu gran dragón. Shalá, el Shalá, no importa lo que suceda, siempre el ánimo va a crecer. Shalá, el Shalá, tirando mi corazón, siempre el amor, hay una gente que ama. Shalá, el Shalá, no importa lo que suceda, ¡Viva por ti! 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 ¡Viva por ti!